Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, me encanta verles en este super evento de hoy, el lunes, como siempre, en punto de las 10 de la noche hora de Miami, saludándolos y de verdad dándoles una cordial bienvenida. Mi nombre es Álvaro y durante los próximos minutos voy a estar contigo compartiendo una historia que quizás puede ser la tuya, quizás puedes definir esto como el primer momento, como el momento más especial en tu historia de los próximos 20, 30, 40 años, así es. Esto fue lo que nos pasó a nosotros exactamente hace un par de años atrás, estábamos quizás en una situación como la tuya, tal vez trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde para pagar nuestras cuentas, soy casado, tengo un maravilloso matrimonio, Glorita, mi esposa, Juan David, una hermosa familia, pero cuando iniciamos esta historia, yo la inicié por cuenta mía, estaba soltero en ese momento, Glorita estaba terminando su secundaria, a mí me dijeron algo muy simple que impactó mi vida y es lo que te voy a contar esta noche, a mí me dijeron algo tan simple como esto es una manera de hacer dinero diferente, eso es una manera donde tú puedes cambiar tu vida, eso es una manera donde puedes transformar la vida de cientos, de miles de personas, a mí me llamó la atención mucho el tema de ganar dinero de manera diferente, era, eso ya casi hace casi ya 20 años, mi experiencia en esto es de casi más de 20 años y pues la verdad que pensé que iba a ser fácil, no fue fácil, no ha sido fácil, el cumplir sueños es algo que requiere compromiso, que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, que requiere habilidades que quizás no teníamos y que nos toca que desarrollar, créeme, te lo digo de corazón, no fue fácil, pero en ese momento yo creí en la persona que me habló, confié en ella y me dejé llevar, me dejé llevar por algo muy simple, me dijo Álvaro, eso es algo, es una manera diferente de hacer dinero, es algo que puede transformar la vida tuya y la de miles de personas, me dijo no va a ser fácil y créeme que no fue fácil porque estábamos en una época bastante complicada, no existe la tecnología que existe hoy, era 1996, así que esta es una historia muy simple, una historia de sacrificio, de trabajo, pero de muchos constantes, constantes en fijarnos en nuestros sueños, la industria a la que te hablo es Mercado por Redes Multinivel, algo que Glorita y yo desarrollamos, de hecho yo la conocí a ella siendo yo de distribuidor de una compañía que creo que todos conocen que se llama Anway, ahí nos conocimos y ya llevamos ya, wow, ya casi 20 años juntos, tenemos un bebé de 15 años, la próxima semana cumple 15 años y de verdad que ha sido un camino espectacular, pero por qué te cuento todo esto, porque mi historia, la historia mía y la historia de Glorita es la historia tuya también, en ese momento nosotros y yo particularmente tenía un negocio, un negocio de ropa y pues como no sé si tú has tenido un negocio propio, pero lo mío no fue la universidad, no porque no haya tenido las ganas, las ganas las tenía, pero como muchos hijos de nosotros en América Latina y aquí en Estados Unidos, los recursos, el costo de la universidad, yo era huérfano, créeme que no fue fácil, entonces me decidí por algo que fue tener negocios propios, con el tiempo me di cuenta que de todas maneras haber ido a la universidad y haber tenido negocios propios era igual, era el mismo resultado, trabajas, gastas, inviertes, pierdes, si hay alguien aquí en la charla que ha tenido negocios propios sabe de lo que estoy hablando, si hay algún profesional aquí en la sala sabe de lo que le estoy hablando, de que no garantiza nada que seas profesional, médico, arquitecto, abogado, ingeniero, no garantiza nada que tengas un negocio súper exitoso hoy o que seas muy hábil en el negocio que tengas hoy, si mañana puede que llegue una compañía más grande y te quite tus clientes, si mañana llega una compañía con más inventario como si tienes una ferretería y llega Walmart y te quita tus clientes o un home depot en la ciudad donde estés y tienes que cerrar, o sea que créeme que el resultado es el mismo, el resultado es el mismo y fue cuando después de estar batallando, batallando mucho, batallando mucho, nos enfocamos 100% en cumplir nuestros sueños, en cumplir nuestros sueños, en seguir un mentor, en seguir una guía, en trabajar constantemente en variables que controlábamos y era una actividad, entonces lo primero que yo te quiero preguntar esta noche es en tu vida, en tu vida presente, cuántos años te faltan para cumplir tus sueños, un año, cinco años, diez años, cuánto más duro tienes que trabajar para cumplir tus sueños, cuánto más tienes que estar batallando para cumplir tus sueños, cuáles son tus sueños más profundos, qué es lo que te motiva a estar conmigo en esta charla durante los próximos minutos, qué es lo que a ti te hizo llegar aquí a estar con nosotros, porque tiene que haber un motivo, la persona que te invitó, la persona que te trajo aquí a esta noche, esta noche a esta charla, cuánto te falta a ti para cumplir tus sueños, nosotros aprendimos que por los sueños se lucha, aprendimos que por los sueños se batalla, aprendimos que por los sueños se pelea, aprendimos que por los sueños se hace lo que haya que hacer, porque es el constante de la vida, es el constante de la vida, no sé, tengo una llamada de Colorado, si eres tú Jaime, no puedo contestarte ahora, estoy en plena charla, no sé si eres tú, entonces uno batalla por sus sueños, uno sigue luchando y luchando y luchando hasta que logra su objetivo. ¿Cuál es el objetivo mío esta noche? Que puedas acortar, acortar, imagínate cumplir tus sueños no en 40 años, no en 10 años, sino en 18 meses, cómo sería tu vida si estuvieras conduciendo el carro de tus sueños, si estuvieras viviendo en la casa de tus sueños, si estuvieras llevando a tus hijos a la universidad, qué tú quieres, no la que puedes, cómo sería tu vida si te levantaras todos los, cada uno de tus días sin necesidades económicas porque simplemente todo está resuelto. Entonces yo voy a hablar esta noche de cómo podemos cumplir nuestros sueños, de cómo podemos alcanzar nuestro objetivo, de cómo podemos, haciendo algo que hay, algo que no es fácil de hacer, te lo digo, no es fácil, yo digo que esto es fácil de hacer, que esto es una actividad de hacerse rico sin trabajar o sin vender o sentándose a visitar páginas de internet todos los días, no, no, por los sueños hay que pagar un precio, hay que sacrificarse, créeme que las cosas buenas de la vida merecen y tienen un sacrificio y hasta los sueños te voy a contar que hay un sacrificio que hacer, pero colocándolo en una balanza con lo que estás haciendo tú hoy en la vida tradicional, creo que este sacrificio vale la pena porque vas a lograr el objetivo final, el objetivo final. Ahora, nunca hacemos matemáticas, vamos al grano ya y yo quiero que de verdad tú tomes una hoja de papel y un lápiz como siempre porque creo que estas charlas de los lunes requieren, requieren que tú tengas una hoja de papel y un lápiz porque nunca la inspiración va a estar finalmente por lo que yo digo, nunca la inspiración va a estar finalmente por lo que yo te recuerdo sino por lo que tú, por lo que tú defines a partir de tomar apuntes, por lo que tú defines a partir de lo que son tus principios de éxito, de lo que tú defines a partir de lo que decides acerca de esta información con ella o no, vale la pena para ti o no vale la pena para ti, así que toma apuntes por favor trata de interiorizar lo que más puedas esta información porque créeme que va a transformar tu vida lo primero que vamos a hacer esta noche es algo que quizás nunca tú has hecho y es hacer unas matemáticas muy rápido, unas matemáticas muy rápido que tienen que ver con la vida en los Estados Unidos, no sé cuántos años llevas tú aquí en Estados Unidos no sé si llegaste estando muy joven o estando muy maduro, no sé si llegaste con tu esposa, con tu esposo si llegaste solo, si llegaste sola, si ya hiciste familia aquí en Estados Unidos pero todos llegamos aquí con un sueño, el sueño americano, no sé si tú ya lo lograste, si no lo lograste pero todos llegamos aquí con un sueño, el sueño americano y créeme que ese sueño se convierte en una pesadilla, no sé si para ti pero para muchos se convierte en una pesadilla a nosotros se nos convierte en una pesadilla cuando perdimos todo cuando entramos en una crisis financiera impresionante más sin embargo de ahí nos levantamos, ¿por qué? porque teníamos un sueño, un sueño que nos hizo luchar que nos hizo pensar que lo que estaba sucediendo era temporal así que de verdad yo quiero que hagas cuentas en estos momentos quiero que hagas matemáticas que quizás nunca las has hecho porque no te las han enseñado, a mí tampoco me las habían enseñado pero es importante que las hagan a ver, ¿de qué se trata esto? ¿de qué se trata esto? mira, vamos a hacer matemáticas rápidas y simples quiero que de verdad tomes en cuenta lo siguiente no sé si alguna vez has hecho una pregunta no sé a ti, pero a mí me dijeron desde que estaba pequeño que tenía que estudiar para ir a la universidad si podía para tener un buen empleo, para jubilarme no sé a cuántos de ustedes le dijeron lo mismo que a mí a ver, levante la mano al que alguna vez le dijeron lo que me dijeron a mí era, tiene que estudiar tiene que graduarse de la universidad y tiene que conseguir un muy buen trabajo porque tiene que jubilarse a mí cuando me contaron esa historia me dijeron que, no me dijeron que la jubilación era 40 años no sé si a ti te dijeron eso pero aquí entre nos, jubilarse jubilarse tiene un periodo de tiempo que promedio son 40 años o sea que tú empiezas a trabajar a los 20 y a los 60, 62, 65 años es momento de jubilarse ¿cuántas veces has hecho la matemática? ¿de cuánto ganas en el transcurso de 40 años de trabajo? vamos a mirar algo hipotético vamos a mirar que tú eres un ingeniero de sonido aquí en Estados Unidos con un promedio de 100 mil dólares al año a ver, ¿cuántos de ustedes consideran que un profesional en Estados Unidos tiene un promedio de salario de 100 mil dólares al año? digamos que es razonable que es razonable un promedio de 100 mil al año si vas a trabajar por 40 años con un salario de 100 mil sería en un transcurso de 40 años 4 millones de dólares wow 4 millones de dólares por 40 años de trabajo ¿quién se emociona conmigo cuando cuando escucha esto? mi hijo se va a ganar 4 millones de dólares por el trabajo que va a hacer wow la letra chiquita dice que no te los van a entregar todos al mismo tiempo número uno que no está garantizado que los tengas todos los meses número dos porque a lo mejor entra el desempleo te enfermas te lo suben te lo bajan tienes que estudiar más para que te incrementen el salario la letra chiquita nunca viene lo que lo que yo veo es 40 años 4 millones yo creo que esta noche tú hagas esas matemáticas el promedio de un salario para una persona aquí en Estados Unidos 4 millones imagínate tú con 4 millones pero pero esos 4 millones vuelvo y te lo repito no te los entregan en un solo cheque o sea tú no vas al banco y cobras esos 4 millones porque es que es lo que me voy a ganar por los próximos 40 años no semana tras semana por los próximos 40 años te van a estar pagando ese dinero de acuerdo a tu trabajo de acuerdo a tu profesión y recuerda que esto fue después de graduarte de la universidad o sea que estamos hablando de los 25, 26 años o sea que te jubilas a los 65, 70 años y si tienes hijos en este momento si estás aquí en Estados Unidos eso es lo que le espera a tu hijo a tu hijo y a tu hija a mi hijo y a mi hijo si no hace cosas a tiempo ahora entonces vamos a a llevar una vida normal vamos a mirar que es una vida normal una vida normal es que tú es que tú te gradúas de la universidad lo más seguro es que busques casarte lo más seguro es que busques tener hijos lo más seguro es que quieras tener casa lo más seguro es que vamos a mirar rápidamente lo primero es y esto es lo más importante no sé si ustedes conocen un amigo mío que se llama San ustedes conocen a mi amigo San tú y yo lo conocemos ese señor se lleva 39.50 centavos de cada 100 dólares que tú y yo trabajamos aquí en Estados Unidos al tío San hay que darle 39.50 centavos de cada dólar que nos ganamos por cada 100 son 39 dólares entonces en esos 4 millones que vamos a ganarnos en 40 años van a ser 2 millones 400 que se van a ir al tío San por consiguiente nos van a quedar 2.600 mil dólares 2.600 mil dólares ese ya es el neto eso es lo que con lo que te vas con lo que tienes que contar el resto de tu vida ahora después de que estamos trabajando recuerden los pilares de la mentalidad de prosperidad de la que hablamos hace un par de semanas atrás la mentalidad de prosperidad habla de que para prosperidad es tener casa un promedio de una casa aquí en Estados Unidos exceptuando California más o menos son 300 mil 300 mil el costo de una casa ahora esa casa siempre se financia 30 años estamos hablando de que pueden ser 900 mil en total en los próximos 30 años pero vámonos un poco conservadores vámonos a 600 mil entonces de esos de esos 2 millones 600 te quedan 2 millones de dólares ahora fuera de eso tienes que conducir si te casas tienes que tener dos carros uno para ti uno para tu esposa si los cambias cada 5 años que es lo normal aquí en Estados Unidos en el transcurso de 40 años cambias carros 8 veces si el costo son 100 mil por financiación con financiación de los dos estamos hablando de 800 mil en promedio te quedan 1 millón 200 mil dólares 1 millón 200 mil dólares tu hijo si tienes uno solo ahora te aconsejo que tengas que tengas niños porque me han contado que las niñas son muy caras si tienes varoncitos son menos costosos la educación de un hijo hoy en Estados Unidos en promedio son 200 mil dólares hasta que sale para la universidad y contando con un colegio estamos hablando de un promedio de 200 mil entonces te queda un millón de dólares ahora no hemos hablado con que hay que comer hay que pagar agua luz teléfono celular cable bla 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 la comida también porque hay que comer no sé pero en la casa mía se come no sé si en la tuya también estamos hablando de que haciéndolo conservadoramente de una manera muy conservadora durante los próximos 40 años serían 480 mil dólares si restamos al millón de dólares caerían 520 mil de los 4 millones 520 mil dólares yo creo que empiezas a caer en cuenta porque aquí en Estados Unidos y en el mundo entero una persona cuando se jubila generalmente está viviendo con necesidades de hecho aquí en Estados Unidos el promedio es el siguiente por cada dólar que una persona se gana en salario está gastando en estos momentos un dólar con 22 centavos espero que empieces a hacer estas cuentas porque creo que nunca las habías hecho ya sea que estés aquí o en cualquier parte del mundo aplica estos valores a lo que estás viviendo en estos momentos en tu país y te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo las matemáticas son las mismas 520 mil ahora te caes en cuenta porque al final de una jubilación casi siempre tú estás en necesidades ahora sin contar ropa sin contar vacaciones sin contar emergencias médicas sin contar despidos ojo sin contar sin contar que tienes que estar 40 años haciéndolo todos los días está hablando de 520 mil dólares vacaciones emergencias una salida al fin de semana o sea cuántas veces o sea esto estamos hablando lo de que 520 mil dólares es lo que te queda para 40 años divide 520 mil para 40 años cuánto te da haz la matemática rápido alguien que me haga una matemática porque quiero que participe usted esta noche cuánto son 520 mil dividido para 40 años cuánto te queda por año libre hablando de 100 mil dólares al año en salario y créeme que aquí aquí en Estados Unidos 100 mil dólares muy poquitas personas el promedio el promedio es muy alto tienes que ser profesional y un muy buen profesional o sea que de verdad que créame créeme que no sé si estas matemáticas que las habías hecho pero es el momento de hacerlas es el momento de hacerlas en los últimos años en los últimos 20 30 años todo ha cambiado excepto la forma de ganar dinero esto esto de verdad que es impresionante excepto la forma de ganar dinero yo tuve la bendición de que me enteré de esto hace 20 años mi esposa se enteró de esto hace 18 años yo creo que tú te estás enterando hoy de esto en este momento en los últimos 20 años todo ha cambiado excepto la forma de ganar dinero a ver vamos a hablar rapidito tú en este momento me estás viendo me estás escuchando a través de una videoteleconferencia esto era imposible hace 20 años hace 20 años era imposible que tú estuvieras hablando por celular conmigo hace 20 años era imposible que tú tuvieras la televisión en tu teléfono celular hace 20 años era imposible que tuvieras noticias al instante de cualquier parte del mundo hace 20 años el mundo era completamente diferente a lo que es hoy todo ha cambiado todo ha cambiado excepto la forma de ganar dinero de eso te quiero de eso te quiero hablar en esta oportunidad porque hoy estás invitado a una oportunidad de negocio si te estamos invitando a un negocio el negocio de tu vida el negocio que va a transformar tu vida pero ese negocio requiere que tú entiendas que tú entiendas fundamentos básicos de cómo se gana el dinero el dinero no se gana de la manera que tú pensabas anteriormente o si no vamos a mirar rápido estos ejemplos mira mira este par de ejemplos tan impresionantes mira este par de ejemplos tan impresionantes quien conoce la compañía Uber quien conoce la compañía Facebook la compañía quien conoce Airbnb quien conoce Airbnb mira Airbnb hoy en estos momentos tiene más cuartos de hotel que todas las habitaciones de hotel del mundo entero Uber hoy es la compañía más grande de taxis en el mundo y no tiene vehículos Airbnb es el sistema de cuarto y hotel más grande del mundo y no tiene real estate o sea no tiene ningún hotel físico Facebook es el medio para crear contenido más popular del mundo y Facebook nunca ha creado un solo contenido en su vida o sea Facebook nunca ha dicho voy a hacer una videoconferencia una teleconferencia como lo estamos haciendo tú y yo ahora y en estos momentos Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg su fortuna es de 65 mil millones de dólares y la fortuna del rey de los medios en Estados Unidos que es el señor Ted Turner el que creó CNN y otros y otros y otros es de 2 billones de dólares no está mal por 40 años de trabajo 2 billones de dólares pero Mark Zuckerberg en 12 años ha hecho 65 billones de dólares algo interesante está pasando Instagram es el es el es el el activo más valioso hoy en fotografía en el mundo y nunca ha vendido una sola cámara Netflix es el es la compañía que más en estos momentos emite cine en el mundo entero y no tiene una sola sala de cine ni opera una sola compañía de cable Alibaba el ejemplo más impresionante es el retail es la compañía de retail más valiosa del mundo está superando a Walmart ya está superando a Amazon ya y no tiene un solo inventario a nombre propio nunca ha invertido un solo inventario Alibaba mira tan simple como esto para Walmart crear 10 mil clientes le tarda tres años 10 mil clientes en lo que tiene que él ir a conseguir un lugar hacer un censo después del lugar construir el lugar entrenar los empleados llenar el inventario y un año se tarda en crear 10 mil clientes Alibaba creando dos contenidos adicionales subiendo dos servidores adicionales tiene 10 mil clientes nuevos de esto estamos hablando de que la forma de hacer dinero es diferente hoy hagámosla en español para que tú la veas mira en español que lindo se ve en español Uber es la compañía de casi más grande del mundo no posee vehículos entonces algo interesante está pasando y eso y eso es lo que yo te quiero hablar esta noche nosotros tenemos un producto increíble un producto que está cambiando vidas este producto se llama SRI es una combinación de siete elementos necesarios para cualquier persona hoy que quiera tener una condición de salud óptima cuántos de ustedes consideran que o ustedes o un amigo o una amiga requieren una mejor una mejor digestión requieren dormir mejor requieren menos estrés cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que si tenemos una mejor salud podemos producir más que si tenemos un mejor sueño podemos descansar más que si tenemos una mejor digestión estamos con menos estrés en el día entero cuántos de ustedes conocen un amigo que esté en sobrepeso cuántos de ustedes conocen un amigo que tenga algún tipo de situaciones de estas normales colesterol triglicéridos presiones etcétera 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 este producto está cambiando vidas y lo único que hacemos es consumirlo recomendarlo y buscar que el mundo entero buscar que el mundo entero lo conozca entonces el multinivel o el mercado por redes algo tan simple como yo consumo yo recomiendo y me pagan por hacerlo de eso estamos hablando hoy de multinivel de multinivel donde la compañía coloca todo donde la compañía coloca el inventario donde la compañía coloca la publicidad donde la compañía coloca el respaldo donde la compañía coloca la logística y lo único que tengo que hacer yo es consumir recomendar y me pagan por hacerlo de hecho de cada dólar que la compañía vende reparte 50 50 centavos o sea de cada mil dólares 500 dólares son repartidos entre nosotros de una manera muy simple de una manera muy simple tú a través de alguien que te recomienda la compañía te haces parte de la compañía te vuelves un consumidor directo de la compañía o lo decides hacer como consumidor directo con un descuento del 20% o lo haces como ejecutivo independiente donde además del descuento del 20% tiene la posibilidad de ganar dinero por recomendar entonces consumes recomiendas y la compañía te va a pagar si tú invitas consumidores te pagan el 20% por el consumo de ellos si haces una inversión de mil dólares inicialmente tienes el 40% por las invitaciones que hagas durante el primer mes ahora lo más importante de esto no es tanto el 20% o el 40% además de transformar tu salud yo te puedo contar 101 testimonios de personas que hemos consumido este producto a través del uso diario del mismo y ha cambiado nuestras vidas impresionante hemos perdido peso hemos mejorado nuestra digestión hemos mejorado nuestra condición de vida hemos mejorado azúcar en la sangre presión triglicéridos artritis cuántas mil y una cosas tú puedas mirar se han mejorado a través del consumo de este producto pero lo que yo te quiero hablar en estos momentos es qué pasaría si tú tuvieras la oportunidad de comprar un terreno hoy en Las Vegas sabiendo que ese terreno en Las Vegas aquí en Las Vegas Nevada en los próximos 20 años va a ser la esquina de mayor valor en todas Las Vegas tú comprarías ese terreno quién de los que están en la sala si le invitan hoy a que invierta mil dólares en un terreno en Las Vegas cien dólares para ser más conservadores te invitan a invertir cien dólares en Las Vegas en un terreno que ya tú sabes que en los próximos 20 años va a ser la esquina más valiosa en todas Las Vegas yo lo hago créeme que yo inmediatamente lo hago y eso fue lo que yo hice hace 8 años junto con mi esposa Glorita hace 8 años invertimos en ese caso fueron 1500 dólares en la compañía hoy tú no necesitas invertir 1500 dólares desde 100 dólares tú puedes invertir en la compañía y es exactamente lo mismo que si tú estuvieras comprando un terreno en Las Vegas ¿por qué? por algo muy simple cuando tú te vuelves distribuidor de la compañía tomas una posición dentro de una red de una red de consumidores es como si tú compraras un lote de terreno en Las Vegas y simplemente lo que vas a hacer es consumir todos los meses créeme que el consumo es algo que se vuelve parte de nuestro día a día nuestra canasta familiar lo recomiendas porque las cosas buenas se recomiendan y la compañía te va a pagar por hacerlo pero ¿qué pasa? esa posición que tú tomaste en la compañía es una posición que te va a permitir entonces crecer exponencialmente como es el mercado por redes la teoría del centavo o la o la fórmula del centavo es la más simple mira te lo voy a explicar de la siguiente manera ¿qué preferirías tú tener por los próximos 30 días? mil dólares al día por 30 días o un centavo multiplicado por sí mismo por 30 días cuando escogemos mil dólares al día por 30 días tenemos 30 mil dólares en 30 días mil dólares todos los días y si escogemos el centavo tendríamos 5 millones de dólares en los próximos 30 días un centavo multiplicado por sí mismo llega a 5 millones en 30 días eso es crecimiento exponencial imagínate que tú traigas una persona hoy es como si tuvieras un centavo esa persona mañana consume, recomienda y le pagan por hacerlo mañana serían 2 pasa mañana consume, recomienda y le pagan por hacerlo serían 4 pasa mañana consume, recomienda y le pagan por hacerlo 4 por 4, 16 si ese centavo tú lo llevas a la misma figura de invitar a una persona en un mes tendrías 5 millones de personas ahora por cada una de las personas la compañía te va a pagar un porcentaje digamos que te van a pagar un dólar por cada persona que consuma no importa si consume 10 dólares o 1000 dólares ¿cuánto sería si por cada persona que consuma te pagan un dólar? hazme la matemática rápida yo te la hago si lo haces de esta manera tendrías 5 millones de dólares ahora esos 5 millones de dólares no solamente porque consuma la primera vez es porque cada vez que consuma la compañía te va a dar un dólar en este caso consume hoy consume mañana y consume pasado mañana cada vez que consumas un dólar si tienes 5 millones son 5 millones de dólares digamos que te los pagan en el transcurso de los próximos de los próximos 40 años esos 5 millones de dólares sumado al salario que tienes serían 9 millones de dólares o sea estos 5 millones de dólares te quedan libres así de simple es esto señoras y señores así de simple es esto no es complicado no es difícil no tienes que ser una persona muy inteligente para entenderlo yo no soy la persona más inteligente te digo que Glorita sí pero yo no soy la persona más inteligente pero te lo digo tan simple como lo siguiente tú mantienes tu trabajo y haces esto en tiempo libre haces esto en tiempo libre en los próximos 40 años te ganas 5 millones de dólares súmalo los 4 millones que llegan a estos son 9 millones te puedes gastar los 4 millones de dólares de tu salario pero al final te quedan 5 millones de dólares libres así de simple es esto así de simple es esto mira entonces ¿qué es el mercado por redes? es una fórmula diferente de hacer dinero en estos momentos así como Netflix así como Airbnb así como y tú no mira tú ¿qué tienes? ¿tú tienes el producto? no ¿tú tienes el producto? no ¿tú tienes el inventario? no ¿tú tienes la inversión? no ¿quién tiene la inversión el producto el inventario? toda la logística un tercero nosotros somos como ese Airbnb como ese Netflix como ese Facebook nosotros tenemos la fuerza más importante que es el consumo yo consumo y recomiendo me pagan por hacerlo la compañía nos paga por hacerlo así de simple la compañía nos paga por hacerlo nos paga de cada dólar hasta 50 centavos entonces si tú tienes en la progresión geométrica del centavo 5 millones de personas en los próximos 40 años o 5 millones de dólares esto es así de simple pero no yo no quiero hablar de 5 millones a 40 años ¿qué tal? ¿qué tal en los próximos 2 a 5 años los mismos 5 millones? simplemente ¿qué tienes que hacer? invitar una persona a que haga lo que tú hiciste consumir recomendar y te pagan por hacerlo señoras y señores estamos ante la revolución total del bienestar estamos ante algo que se llama la industria del trillón de dólares hoy todo el mundo queremos vernos mejor sentirnos mejor queremos tener una vida más sana una vida una vida más activa queremos no queremos dolores en nuestros cuerpos no queremos obesidad y tenemos el producto perfecto en el momento perfecto lo único que tienes que hacer es dejarte llevar por un mentor hacer lo que tienes que hacer y entender que esto no es fácil que esto no es fácil que hay que trabajar que hay que concentrarse que hay que aprender que hay que que hay que leer que hay que participar que hay que ir a los eventos que tenga la compañía donde ya esté que si la compañía no tiene eventos donde tú estés aquí en Estados Unidos tienes que crear tú el evento tú tienes que crear el evento para que la gente vaya al evento que tú estás creando pero en los próximos dos a cinco años puedes tener esos cinco millones de dólares nosotros tenemos un amigo un amigo que invitamos al negocio en el 2009 en el 2009 invitamos un amigo se llama Norman Cornejo lo invitamos al negocio yo y este amigo de nosotros ya se hizo cinco millones de dólares así de simple la compañía por invitarlo a ver nos da el 30% a través de un plan de pagos el 30% de cinco millones son un millón y medio de dólares por invitar a un amigo nosotros tenemos de las ganancias que le ha hecho con la compañía millón y medio de dólares así que estamos ante algo increíble pero tiene que empezar contigo hay que trabajar duro sí pero yo creo que los próximos 40 años haciendo lo mismo es más duro que los próximos dos a cinco años querer cambiar tu vida ¿cuáles son tus sueños? ¿cuál es tu objetivo? vuelvo y te pregunto ¿cuánto te falta para cumplir tu siguiente sueño? trabajando duro hoy un año cinco años diez años te acabo de entregar una fórmula para que los cumplas en un tiempo en un tiempo realmente que vale la pena cumplir lo que es en los próximos 18 24 36 meses únete ya a un equipo ganador júntate con nosotros estamos haciendo cosas increíbles aquí en Estados Unidos vente con nosotros para que hagamos cosas diferentes en momentos diferentes porque el mundo requiere pensamientos diferentes somos seres humanos comunes y corrientes haciendo cosas extraordinarias para que la vida te dé cosas extraordinarias tienes que hacer cosas extraordinarias esta noche fue eso para ti para nosotros mi nombre es Álvaro junto con Glorita mentores de éxito te deseamos el mejor de las semanas te deseamos el mejor de los objetivos para nosotros es que tú te unas a nuestro equipo y juntos hagamos de un mundo mejor gracias buenas tardes buenos días buenas noches gracias Gracias.